Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner contraseña en tu celular, Samsung Galaxy A14, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular, iremos hacia abajo hasta pantalla, bloqueo, aquí ahora le damos tipo de bloqueo de pantalla y vamos a elegir cualquiera de estos, tenemos la contraseña patrón, que ya veréis la que voy a poner yo, pin es una contraseña que puedes utilizar solamente números y contraseña podrías utilizar números y letras, entonces yo voy a elegir la patrón, vale? Aquí tendremos que poner nuestra contraseña, yo voy a dibujar una zeta, le damos en siguiente, ponemos la contraseña otra vez y le damos en confirmar, vale? Aquí le damos en hecho, esto de aquí podemos cancelar, vale? Y listo, ya podemos bloquear el celular, ok? Espera un momento, vamos a bloquearlo y para desbloquear pasamos el dedo así, lo deslizamos, nos pide la contraseña, la ponemos y listo chicos, ya se desbloqueó el celular, este fue el tutorial de hoy, si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video, si es posible suscríbete al canal, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial Y yaaah Y yaaaaah Y yaaaah And